¿Quién por el buque no has potencia para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Ay, que pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Que yo en mi texto llevo grabado en un semestre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mi mamá Que me amarías sinceramente no separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste adiós Y me juraste sinceramente no separarnos nunca notó Al ver tus ojos por ver si veras mi yequisera me enamoré Al ver tus ojos lindos creyendo que yo fuera de morir Aquí les dejo estas tres canciones pa' que las canten yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita esos recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes con tu boquita esos recuerdos que yo te doy